Cubanos en primer plano. Yo pienso que en relación con la música, con mayúsculas, Cuba es un país privilegiado. Yo tuve el privilegio de tener un padre que era arquitecto, que era matemático, pero que tocaba mucho violín. Y con ese instrumento fue que él se ayudó a hacer su carrera en Estados Unidos. De modo que en el ámbito familiar siempre había música. Estoy hablando de una época en que no había grabadora, no había discos, no había fin. Había que ir al lugar a donde la música sonara. Si se bailaba había que ir a buscarle una charanga. Y si se quería oír música exquisita y clásica, pues había que ir a un concierto. Yo ingresé en el Conservatorio Provincial de Santiago de Cuba en el momento en que se funda esta institución. muy prestigiosa y muy bien orientada por una pedagoga que era una pianista en activo, que había estudiado en Madrid, José María Serret. Vine a La Habana con la intención de seguir la carrera de pianista. Yo era, entre comillas, un pianista importante de Santiago de Cuba. De modo que yo venía a completar algunas obras que me faltaban para ingresar para un examen muy riguroso de ingreso que se hacía en el Conservatorio Real de Bélgica. Y cuando llego a La Habana con ese propósito y me vinculo un poco a los posibles profesores que me podían resolver ese problema, voy invitado a un concierto de la Orquesta Filarmónica de La Habana. Quiero decir que yo nunca había oído una orquesta completa, por supuesto. En Santiago no había orquesta de esa naturaleza. Y cuando llego al concierto me encuentro ahí, estoy hecho entre paréntesis y guardo el programa históricamente hablando, me encuentro con una persona en un podio haciendo unos gestos muy elocuentes que me permitían no solamente oír la música, sino verla. Él se movía y hacía cosas transparentes, bajaba la dinámica, la incendiaba, había grandes clímax. Parecía una ceremonia litúrgica. Me parecía que era como un sacerdote frente a aquella masa de 90 músicos. Y cuando terminó el concierto, la persona que me invitó me llevó a conocerlo. Vi que era un hombre muy sobrio, muy europeo. Era un cubano, se trataba nada más y nada menos que Amadeo Roldán. En el año 41 había estado aquí de viaje un compositor eminentísimo norteamericano que se llamó Aaron Copland. Una persona pues similar a lo que puede ser George Gershwin para la música norteamericana. Y cuando él llegó a Cuba, que tenía vínculos con nuestro maestro, con José Ardebol, hizo un concierto compartido con Ardebol y con algún alumno que tuviera algún talento. Y él revisó las obras y eligió obras mías. También quiero decir esto porque fue la primera vez que yo sentaba en un público, dentro de un público, me escuché en un escenario. Cuando triunfa la revolución, la Orquesta Filarmónica se convierte en Orquesta Sinfónica Nacional. Y por supuesto, desde ese momento y hasta nuestros días, he estado vinculado al organismo en asesorías, en comisiones, en discusiones sobre programación, en momentos de gran plenitud y de gran discurso. Todo eso lo he vivido al lado de la orquesta. Y demás, digo todo esto pensando en lo que me falta todavía. Yo quiero decir que a veces algunas personas me han preguntado cómo he podido manejar y atender tantas cosas al mismo tiempo. Yo podría responder rápidamente que eso ha sido mi amor a la revolución, mi fe inquebrantable sobre lo que tenía que llegar, lo que estamos viendo hoy, que es una realidad. Y eso, claro, es lo que me iluminaba, lo que me daba fuerza, lo que me daba capacidad. Es cierto, en el orden creativo, cuando yo voy a asumir la Embajada de Francia en el año 60, yo soy ya un compositor de 40 años, que tengo una obra hecha. Y eso, claro, supuso también un poco de ausencia en el asunto creativo. No obstante, allí compuse la obra dedicada a la memoria de Fran País, que se llama Memoria. ¡Cubanos en primer plano! El concierto no es un género, es una actividad. Si se da en un concierto, en Amadeo Roldán, un concierto sinfónico, es un concierto de la sinfónica. Y si se da un concierto de Chucho Valdés, es un concierto de música de otro género. Pero se usa un concierto. Eso dicho de paso, porque a veces salgo de viaje y la gente me dice, ¿por qué se llama así? Digo, bueno, porque le tenemos miedo a la palabra culto. ¿Por qué? Porque la música popular también es culta. Yo pienso que no hay una verdadera programación aún en la enseñanza. Eso está en marcha. Todas esas escuelas de arte tienen, entre otras cosas, esa finalidad. Lo que pasa es que todavía hay un, como te diría yo, una tendencia a la cosa popular. Y es peligro que ese concepto se vaya a ir convirtiendo en populismo, que es lo que hay que evitar. Tengo la experiencia de que el resultado de esa juventud que se forma académicamente en el ISO, tiene una calidad y un nivel, como pasa con nuestros deportistas. ¿Por qué? Primero por el sistema, después por el plan de estudio, como se realiza. Y igualito que sucede con los deportes. Cuando van a un concurso internacional, sea de composición, sea de un instrumento, todos tienen convenios. Si no es el primero o el segundo, si no es el tercero. Es la misma historia del decoro. Yo lo digo con absoluta certeza. Es increíble y sorprendente para afuera, para las personas que nos contemplan desde otra perspectiva, lo que sucede. Y muchas veces me preguntan, ¿pero qué pasa en Cuba con el talento? ¿Qué sucede? Yo empiezo a delirar. Digo, bueno, debe ser que no tenemos fronteras con nadie, que el mar es muy azul, que el país está lleno de magia, pero yo sé que la realidad es que tenemos un sistema. Yo creo que, por ejemplo, dentro de la música, que corresponde, en fin, hacer el comentario, no ya los compositores vivos que estamos aquí y que seguimos produciendo y que seguimos teniendo una representación dentro de la alta cultura musical, no la popular solamente. Los primeros nombres son Amadeo Roldán, que fue mi maestro, y Alejandro García Caturla. Estos dos compositores, que son los que abren las compuertas de la música contemporánea en nuestro país, no son conocidos, ni siquiera hay suficiente grabación. Todo eso está en proyecto, no lo estoy comentando como crítica desafortunada, lo que pasa es que está un poco atrasado ese camino, y eso hay que avivarlo, porque es un compromiso que tiene la cultura del país. Por otra parte, hay cosas muy simpáticas que te puedo señalar. Por ejemplo, yo voy a un salón, como me pasa cada rato con la UNIAC, donde hay una música muy atractiva, popular, de baile, y todo el mundo va saliendo y van uniéndose las parejas. Cuando contemplo aquello, veo que todas las parejas personas tienen diferentes edades, y cada uno hace la coreografía de una manera diferente. Dos personas pues bailan uno con otro, y cuando son jóvenes ya no bailan uno con otro, cada uno baila por su cuenta jugando a esa coreografía que están inventando con la misma música. Es decir, la música es la identidad, y cada uno la mueve de una manera diferente, pero todas son coincidentes, todas explican de manera indiscutible que es aquí donde se está bailando eso. Por ejemplo, yo estoy de viaje, y en una tienda, en un aeropuerto, en algún lugar, oigo una persona hablar, y me dirijo ahí y digo, ¿tú eres cubano? Esa es la cubanía. Sencillamente, hay un acento, y no importa la cultura que tenga esa persona, no importa de qué esté hablando, es como suena. Y ahí volvemos al fenómeno de la música. Esa persona suena a cubano. Yo soy un coleccionista de caballo, que tengo inclusive ya cierta fama. Mira, la cosa es muy rápida y muy concreta. Yo soy nieto, niña materna, de un general de la Guerra de Independencia. Mi abuelo se llamó Francisco Leite Vidal, y es un personaje maravilloso. Se han hecho ya publicaciones sobre su diario de compañía y eso. Él jugaba gallos, él iba a una gallería todos los domingos. Era su entretenimiento a un pueblo cercano. Yo tenía entonces unos nueve, ocho, nueve añitos. Y él, cuando salía ese domingo, el caballo se paraba en un murito y se agachaba. Hacía un gesto para que él se montara. Y yo, a mí me extrañaba eso, porque eso lo podía hacer otro tipo de animal, que sería un caballo que se agache para que lo monte el dueño. Pasó el tiempo. Y un día, recuerdo que yo estaba en Estocolmo, y en una casa de souvenirs y eso, vi un caballito y se me reveló la escena de mi abuelo. Y compré el caballito, digo, este caballito me lo voy a llevar para tenerlo en mi casa. Y acordarme permanentemente del caballo de mi abuelo. Y ahí empezó la colección. Y tengo ya como trescientos caballos, de todos tipos, de todas. Nada más que me falta, el de carne y hueso, a pasear por allí, por el parque. Yo creo que ser fiel a una idea, al convencimiento de algo que tú tienes puesto ahí, toda tu fuerza y todo tu amor, es lo que te deja vivir. Es en la vida misma. Sin eso, no vale la pena. No. 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 Gracias por ver el video.